Participan con el número 1, el tremendo Entry de la Cuadra Falcón, integrado por Azmacho, con su jinete de planta, José Ambrosio, formando equipo con el número 1A, Chris Horst, Alberto Cerón. Número 3, Juan Rainbow, del Rancho San Pedro PZH, Eddie Cuellar. Número 5, L.A. Rapid King Judea, de Cuadra Los Gavilanes, Francisco Javier Fernández. Número 6, Higato Mexicano, de Cuadra Vázquez, Moisés Molina. Número 7, Dancer Chimpa, de la Cuadra Díaz de León, José Manuel Cisneros. Número 8, Villar Corona de Chivali, de Cuadra Bronco Rider, Arturo Romero. Y Número 9, Bye Bye Mom, de Cuadra El Capricho de las Águilas, Alejandro Gómez. Arrancan en 11 minutos. Arrancan en el desafío Crianza Mexicana. Juan Rainbow por el riel, viene avanzando ya el número 1A, As Macho. En tercero viene cerrando Dancer Chimpa. Ya domina el número 1A, As Macho. Cumple como gran favorito, As Macho el ganador. Dancer Chimpa en segundo, foto a tercero. Así llegan. Conquistando el multimillonario Futurity Desafío Crianza Mexicana 2018. En el círculo de ganadores, número 1, As Macho. Castrado al azán de 2 años, criado en México por el señor Arturo Ziller. As Macho, el orgullo de la Cuadra Falcón, es entrenado por Víctor Jarillo. Lo montó su jinete de planta, José Ambrosio. Para entregar el trofeo a los triunfadores del Futurity Desafío Crianza Mexicana, nos acompaña el señor Manuel Tejero, de la Asociación Mexicana de Creadores de Caballos Cuarto de Milla. Felicidades al equipo de Cuadra Falcón. Están reafirmando que As Macho es el campeón dozañero mexicano. Gracias. 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 Gracias.